Porque la verdad es que las manos de la ciudad están en las manos de ellos. El alcalde Carlos Hernández de la ciudad de Hialeah habló desde el corazón cuando estuvo con el futuro del Hialeah Miami-Dade College. La Asociación de Gobierno Estudiantil del Miami-Dade College celebra su décima ceremonia anual de conducción. El presidente, vicepresidente, tesorero y historiador tomaron el juramento del cargo. El director de los asuntos académicos explica que estos estudiantes van a representar las opiniones del alumnado más profundo porque son tan brillantes. El alcalde tuvo el honor de destacar a cada líder. Es que esta ciudad es bello. Que regresen a esta ciudad a practicar sus carreras y a continuar el servicio público que están haciendo hoy. El director del campus de Hialeah le presentó un premio al alcalde por su liderazgo y participación en el campus. Para Hialeah TV 77, les informó Elizabeth Nickerson.